¿Qué más haces? ¿Yo? Sí. Llegar contigo. Ay, no seas borde, Julia. Solamente te estoy diciendo que no está mal de vez en cuando ser espontáneo. Yo soy espontáneo. 13-45, ser espontáneo. ¿Haces eso? Estás insoportable desde que hemos salido. Tú y yo hacemos este trayecto juntos porque a los dos nos conviene. Y punto. Pues yo creía que había algo más. Me estuve preparando para convertirme en un gran explorador del reino como él. Primer concursante, Pollo Liebre. Por cierto, ¿a qué viene ese nombre, Pollo Liebre? Me llamo Meg, por cierto. Es un chulazo. Los tíos gays son tontísimos. Ya, pero lo bastante listos como para vendernos como listos. Es nuestro secretillo. ¿Has conocido a un tío? Está a otro nivel. Es como Tom Brady en gay. ¿A ti quién te pone? ¿Uno de esos gachas idiotas sin cerebro? No. ¿Cómo te llamas? Adrián. Venga, mamá, dame un tortazo. ¡Más fuerte! Marina. Lidia. ¿Ya estamos todos entonces? Hubiera preferido no tener estas horas. ¿Entonces por qué estás aquí? ¿Qué quieres decir? Bueno, siempre hay formas más rápidas de morir. ¿No? Cree que ha hecho algo terrible. Puede que lo haya hecho. Es horrible, ¿verdad? Me he pasado toda la vida sin saber si realmente existía. Pues bien, dos soldados y una enfermera nos encontramos en... Ámsterdam. Hicimos un pacto y juramos protegernos. Pasar a lo que pasaran.